Nos encontramos con Carlos Rey, Secretario de Obras Públicas de la localidad de Loyo. Se están realizando remodelaciones en la localidad de Loyo con respecto a la pavimentación. ¿Qué nos podés comentar al respecto? Sí, mirá, se están haciendo, bueno, dos obras puntualmente, una sobre lo que es la Avenida San Martín, o mucha gente la conoce como Callejón Paladino. En esas calles se va a hacer pavimento, son aproximadamente unas 6, 7 cuadras que se están terminando con obras de cordón cuneta y se va a hacer pavimento, perdón, asfalto. Sobre las calles del centro, que es la calle Los Guindos, la calle Los Ciruelos y parte de la calle Los Cerezos, se va a hacer intertrabado, se comenzaron, no sé si han podido ver ustedes, algunos movimientos de suelo, se está levantando la primer capa del suelo para luego colocar relleno y si después de hacer una capa de arena y luego se comienza con el intertrabado. Bien, ¿y otras remodelaciones como, por ejemplo, el encauce del río Puyén? Sí, se están haciendo algunos trabajos de limpieza sobre el río Puyén, algunos trabajos de enrocado en algunas curvas, algunas obras que habían solicitado varios vecinos. Esto ya se viene haciendo hace un tiempo y se aprovechó para hacer toda una limpieza en las dos margens se va a hacer del río Puyén y hay un sector que estamos armando un balneario desde el puente de Salamín, ahí cerquita se está haciendo, son aproximadamente unos mil metros que se está limpiando. De la otra margen se está haciendo lo que era el camping municipal del río Puyén, del hoyo, se está haciendo unos sanitarios, así que unos núcleos sanitarios que esperemos tenerlos ya para esta temporada y también toda la limpieza del predio que va a ser para los vecinos para que puedan disfrutar, ya que no han quedado muchos lugares libres de río, casi todas las costas son sectores privados y si bien la gente a veces puede acceder con permiso, pero bueno, va a ser interesante que sobre la ruta tengamos un lugar para que todos puedan ir a disfrutar de estos días de verano que van a venir, tomar unos mates y bañarse un poco y refrescarse. Bien, con respecto al tema de las visitas de los turistas, ¿tiene algún tipo de implementación para asesorar al turista cómo se tiene que cuidar con el tema del río? Sí, eso lo está implementando el sector de la oficina de turismo, a su vez se va a estar implementando también lo que es el tratamiento con el medio ambiente, estamos hablando de lo que es Larga Didimo, que bueno, es bastante preocupante lo que está pasando, hemos tenido varias reuniones con gente de medio ambiente de provincia, se van a implementar puestos de control sobre el acceso de Puyén, va a haber otro en el hoyo y otro creo que en el lago Puelo, que está por definirse, estos puestos van a tratar a todas las embarcaciones que accedan a los lagos aplicándoles, sobre todo es lavandina, lo que uno conoce comúnmente con lavandina, todo aquello que se sumerja sobre el río, a veces pueden ser, o en el lago, tanto calla como, bueno, botes, lanchones, o bueno, la vestimenta que utilizan los pescadores, que la verdad que desconozco bien el nombre, pero bueno, tiene esas botas altas, también hay que hacer todo un proceso de desinfección porque viene avanzando bastante, nosotros todavía no tenemos presencia de este alga, pero bueno, la gente de medio ambiente está bastante preocupada y han lanzado este plan y esperemos implementarlo dentro de poco, estos puestos de control que van a estar en los accesos a los lagos. Por otro lado, también con obras viales, también se ha hecho un refuerzo del trazado en lo que es el acceso a Puerto Patriada, había unos sectores que eran bastante dificultosos de acceder, sobre todo en invierno y ahora en verano también, unas subidas y bueno, con vialidad también se ha trabajado en mejorar las pendientes de estos lugares y mejorar todo lo que es el enripiado. También en Puerto Patriada, como se está avecinando la temporada ahora de verano, se está mejorando el camping, ahí están con los concejales, se están tratando el tema del pago del camping y cómo va a ser, tratar de ver un pago preferencial para la gente de acá del hoyo y de la comarca. Y bueno, también estamos con el tema del agua, que es bastante preocupante en este tiempo, sobre todo en verano, no tenemos problema de abastecimiento, o sea, agua hay, pero se dificulta bastante todo el tema de la distribución. Por eso es que estamos trabajando con una ordenanza donde implica algunas multas de los vecinos que, bueno, primero establecen horarios de riego, de regar de lo que estamos planteando desde 6 de la mañana a 8 de la mañana y de 9 a 12 horas de la noche. Durante esos horarios que la gente pueda regar, sus quintas, sus jardines y el resto del horario no, y también que la gente tenga en cuenta de que tenga las instalaciones en condiciones, que no haya tanques que produzcan desborde ni canillas, digamos, rotas que producen goteras, porque realmente es muy dificultoso el tratamiento del agua, muy costoso y hay mucha gente que está padeciendo la falta de agua. Entonces, bueno, creo que es responsabilidad de todos cuidarla. Y bueno, para aquellos que no tengan conciencia y que no la cuiden, bueno, esta ordenanza contempla algunas multas, así que estamos trabajando, esperemos que ahora en la sesión que viene del Consejo pueda salir. Gracias.